En la Escuela Oficial Rural Mixta de Caserio Isca se llevó a cabo un evento denominado Eliminatorias de los Concursos de Declamación y Canto por la celebración de 198 aniversario de Independencia, inculcándole valores patrios. Bueno, pues el día de hoy, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de presentar el evento que denominamos Eliminatorias de los Concursos de Declamación y de Cantos por la celebración del 198 aniversario de nuestra independencia patria. Bueno, de hecho, esto ya es una costumbre a nivel de los establecimientos educativos del subsector norte, ya que cada uno de los establecimientos educativos estamos ya organizados para que en estas fechas se lleven a cabo estas actividades como un homenaje a nuestra patria y para resaltar también los valores cívicos y patrios de nuestros estudiantes. En el evento participaron varios estudiantes exponiendo sus capacidades para la representación del establecimiento en diferentes actividades patrias que se llevarán a cabo durante el mes de septiembre, donde hacen la invitación para que participen en los homenajes patrios. En esta eliminatoria participan establecimientos de subsector norte, como lo mencioné anteriormente, que está conformado por establecimientos educativos de las aldeas de San Andrés Chapin, también de Aldea La Grandeza y de Aldea San José Caben, en sus dos niveles, nivel primario y primario. Bueno, pues las participaciones básicamente las están llevando a cabo los estudiantes, actualmente hemos tenido la oportunidad de recibir a niños que vienen ya preparados para participar en esta oportunidad, un promedio de ocho estudiantes por cada una de las categorías que están en contienda para esta tarde. Reporta Jorge Staubé.